La consejera de Salud Marina Álvarez ha dado a conocer el proyecto sanitario planteado por el grupo de expertos liderado por José Luis García Arboleya. De esta manera se prevé que Málaga Capital siga manteniendo dos áreas hospitalarias, Virgen de la Victoria y el regional, y construir un nuevo centro detrás del materno infantil de 800 camas que dé respuesta a las necesidades asistenciales de los próximos años. El centro costaría unos 230 millones de euros y se podría construir en cinco años, estimándose, una vez culminado el trabajo del grupo de expertos, que a final de este año se licite la redacción del proyecto. Álvarez, que ha mantenido el encuentro con el grupo de expertos que trabaja en el nuevo modelo hospitalario de Málaga, ha definido el proyecto de innovador y muy tecnológico, basado en la excelencia, la calidad y la seguridad. Una vez planteado y entregado el proyecto por parte del grupo para antes de verano, desde Servicios Centrales del SAS se valorará los aspectos técnicos y requisitos de un proyecto de estas características para que lo antes posible se pueda licitar la redacción del proyecto del nuevo hospital.